La colaboradora generó revuelo en redes sociales, Belén Esteban es uno de los personajes más polémicos de la televisión, protagonizó una gran cantidad de escándalos durante sus largos años de trayectoria. La princesa del pueblo es una mujer muy divertida, siempre es el alma de la fiesta. Este viernes acudió a la boda de Annabelle Pantoja y se llevó todas las miradas con su actuación musical. Cuando comenzó el momento de celebrar, Belén Esteban tomó el micrófono y comenzó a animar la fiesta al ritmo de una de las canciones de reggaetón más famosas, Gasolina, de Daddy Yankee. —¡Vamos, vamos! —gritaba la expareja de Jesulín de Urique. El vídeo no tardó en circular por las redes sociales y se hizo viral. Belén Esteban tenía un look diferente. Parece que cambió el diseño blanco con tirantes y encaje que lució en la ceremonia por uno más relajado y apto para bailar hasta el amanecer. Sorprendentemente, la colaboradora no recibió críticas, al contrario, fue aplaudida por la mayoría de los usuarios de Twitter. —¡Esto sí es una amiga y lo demás, no cuenta! —expresó una persona. Belén Esteban estaba muy feliz por la boda de Annabelle Pantoja, lo demostró con su buena energía. La princesa del pueblo generó revuelo en redes sociales con sus frases y vídeos en varias ocasiones.